Música Excelente tarde para toda la amable audiencia de Pomaski TV Como siempre tenemos recomendaciones importantísimas Hoy nos encontramos como pueden ver en el fondo En Los Yayos Bar Restaurant donde realizamos nuestro primer aniversario Con todas las comodidades, el excelente servicio, la excelente comida Y para eso también el día de hoy me acompaña su propietario David, bienvenido a las cámaras de Pomaski TV Buenas tardes Jason, muchas gracias por la acogida Bueno, copercemos sobre lo que es Los Yayos Quiero conocer y también seguramente la gente Quieres saber cómo fue los inicios de este bar-restaurant Que está muy escondido, pero ya les vamos a decir dónde queda Aquí en Pomaski Sí, prácticamente esto fue un emprendimiento Que lo realicé debido a la necesidad Como ya vino la pandemia Prácticamente yo era docente de un colegio Daba danza También hacía mis trabajos en la universidad Entonces todo eso se cortó prácticamente Entonces ya no tenía ingresos Tenía un dinero ahorrado Y que era prácticamente para comprarme un auto Muy bien Entonces dije, ¿qué hago? Tengo que ver fondos, ¿no? Tengo que ver dónde puedo Sostenerse también, ¿no? Entonces dije Voy a ponerme un negocio Empecé con la tilapia asada Muy bien Entonces dije Aquí solo venden frita Entonces dije Voy a hacer algo diferente Entonces yo realizo lo que es la tilapia asada de la roja Entonces es otro sabor Es muy exquisita Ya Entonces de ahí surgió todo Entonces empecé con un espacio chiquito Cuatro carpas Cuatro mesitas con sus parasoles Y ahora estamos aquí Como hemos crecido en dos años prácticamente Sí, lo importante también Las instalaciones que ya vamos a ir graficando También de la misma forma Para que usted conozca Porque este lugar está espectacular Maravilloso realmente para cualquier evento Y ahora lo que yo quiero saber El nombre Los Yayos Bar Restaurante ¿De dónde salió el nombre de Los Yayos? Porque es un nombre muy original y muy peculiar Bueno, yo no lo había escuchado en la palabra ¿De dónde y cómo nació? Bueno, el nombre prácticamente es por mis padres Como mis sobrinos Y mi padre vivió en España Entonces allá los abuelos son los Yayos Entonces mis sobrinos siempre eran Vamos donde la Yayo Vamos donde el Yayo Vamos donde los Yayos Entonces dije Es algo diferente, ¿no? Sí es Entonces vamos a ponerle el nombre en honor a mis padres Entonces es por ello que se llaman los Yayos Muy bien Entonces es los abuelos prácticamente Exactamente Muy bien Pero en este caso Esta palabra la utilizan mucho en España Cambió acá Y yo por eso a mí se me hizo El nombre Si es algo diferente Algo original Pero bueno Ahora ya conocemos Y sabemos De dónde proviene también Los Yayos Bar Restaurante Que está ubicado precisamente aquí en Pomaz Y eso es lo que queremos conocer también un poquito más Acerca de la carta ¿Qué es lo que ofreces aquí en los Yayos Bar Restaurante? Sí, nuestra especialidad es todo lo que es al carbón Entonces la tilapia roja asada Las hamburguesas también son al carbón Filetes de carne, de pollo Tenemos lo que son costillas Alitas barbecue Y satchi papas Papas completas Tenemos también de bebidas Lo que es sangría Canelazos Micheladas Muy bien Servicitas Cócteles Muy bien Entonces para que puedan venir Comer Disfrutar de una bebida Salen del trabajo Y pueden venir aquí al fin de semana Para que disfruten Y no solamente entre amigos Sino también puede venir con la familia En familia Con sus mascotas Con todos Aquí es un espacio para toda la familia Sí, y sobre todo también es muy amplio Como dice también para las mascotas De la misma forma también tiene un amplio parqueadero Así que de eso no tiene que preocuparse En absolutamente nada Lo importante también acá es la bebida Hablábamos de la sangría Sí, y todavía no tengo el gusto de probar Ya vamos a probar también La sangría Que es algo delicioso y exquisito también Sobre todo con la comida O con los asados al carbón Exacto Tenemos también lo que es los vinitos Muy bien Todo eso va acompañado con la comida Muy bien, perfecto Entonces miren Todo Ya vamos a ir también de la misma forma Observando todos los platillos En este momento también Como pueden ver También dentro de las tomas Están también los platos Que es lo importante también Para que usted venga y se deleite Todo está preparado 100% natural Y al día Eso es importante Exactamente Sí Nosotros tratamos de conservar la cocina Con lo menos condimentado Muy bien Entonces lo que es la sal Y las especies Nada más Ahora Otro de los detalles ¿Dónde estoy ubicado? Porque esa es la incógnita Bueno Yo llegué a conocer más bien O me enteré A través de una persona Que había venido también A celebrar su cumpleaños Entonces Pero la gente quiere saber ¿Dónde está ubicado Los Yayos Bar Restaurants? Estamos cerquita del pueblo Muy bien Pero bien escondidos Estamos ubicados en San José En el barrio San José La calle San José Y pasaje Segundo Carrera Estamos justo frente Al conjunto Cielito Lindo 3 Al fondo En una calle que ni se imaginan Muy bien Y es otro mundo Muy bien Sí Sobre todo también Las instalaciones son muy bonitas Como dice Es muy fácil Llegan a la entrada A ver Ubiquémonos un poquito más De la gasolinera Petrocomercial Que se llega aquí a Pomasqui Diagonal Ahí está el monumento De la Alpargatera De la Alpargatera Sí, verdad Por esa calle suben Esa es la San José Para los que no vivan en Pomasqui Los que viven en Pomasqui Obviamente van a conocer Suben por la calle San José Aproximadamente Unas seis cuadras ¿Será? Sí Unas seis cuadras Seis cuadras Ahí está justo Está al frente Está el portón Del conjunto Cielito Lindo Tres Frente con frente Un portón blanco Ahí está Un pasaje Que está con una pared De ladrillos Por esa calle Entran hasta el fondo Ahí se encuentran Los Yayos Bar Restaurant Para que usted también Venga con la familia Venga con los amigos Si quiere celebrar Su cumpleaños Los eventos Pueden hacerlo aquí ¿Verdad? Vamos a celebrar Sí Contamos con un aforo Prácticamente de 60 a 70 personas Muy bien Así Con todo el espacio Porque siempre tratamos de dejar Todo el espacio verde Para recreación Para los niños Para que puedan conversar Y todo lo demás Muy bien Mire Todas las instalaciones adecuadas Para que usted Venga a disfrutar Y además También aquí Yo venía también Una fuente Donde tienes En este caso El pescado ¿Verdad? Sí Esa es prácticamente Lo impactante Muy bien Porque tenemos Las tilapias vivas Muy bien Tilapia viva Mire Si vienes Puedes escoger La tilapia que tú quieres Ese rato Le faenamos Y a la parrilla Y se fue al carbón Muy bien Delicioso Entonces ya vamos También a probar Nosotros Porque a nosotros Nos encanta el pescado Y vamos a ser Un cliente Ha sido porque Yo adoro comer pescado Y producción No me deja mentir Uno de este tamaño Me acabo exagerado Unos 7, 8 minutos No más Sí Entonces Sí Buen dientes Como dicen Para ir por el pescado Así que ya tenemos Un lugar Y usted también Ya tiene un lugar Donde venir a disfrutar De la misma forma También con música en vivo Lo que también es importante Que acá también tienen Artistas invitados Y música en vivo Sí Tenemos prácticamente Programado Entonces Igual Hacemos la publicidad Cuando hay artistas En vivo Igual ahorita Tenemos planificado Hacer una serie De eventos anuales En fechas importantes Muy bien Los próximos que son Difuntos Viene lo que es La Virgen de Guadalupe Muy bien Vamos a hacer igual Algo mexicano ¿No? Me gusta lo mexicano Porque yo bailé En la Embajada de México Durante 10 años Aquí Muy bien Entonces compartí mucho La cultura Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque somos Dos países Pluriculturales Entonces Vi la semejanza Que tenemos Hay esa afinidad Con México Porque también Tiene mucha cultura Así como nosotros ¿No? Es un país Muy colorido Así como también Lo es Ecuador Y hay mucha semejanza También en lo que tiene Que ver la parte De la religión Porque como decía Yo soy fiel devoto De la Virgen de Guadalupe Bueno Casi nadie lo sabe Pero nosotros Tenemos una afinidad Muy grande Por la Virgen de Guadalupe Porque hizo muchos milagros Dentro de nuestra vida Y por eso también Nosotros estamos aquí Delante de todas las personas Así que soy un fiel devoto Eso sí Mencionarlo Y recalcarlo Y subrayarlo Así que bueno Lo importante es que Acá hay un lugar Como decía Yayos Los Yayos Bar Restaurant Para que usted venga A disfrutar También con toda la familia Y además También usted puede hacer Reservaciones Y también a través De las redes sociales ¿Cómo los encuentra Y cómo pueden reservar También de la misma forma? Estamos en Instagram Y en Facebook Como Los Yayos Pomazki Ahí ya pueden ver Prácticamente nuestro logo Y bueno Somos los únicos De aquí en Pomazki Y en el Ecuador Muy bien Así es Sí porque usted pone Los Yayos Pomazki En el Facebook Y sale automáticamente Pon en el Instagram Los Yayos Pomazki De la misma forma Se despliega también Las fotos Parte de los platillos También hay fotografías De lo que va a haber Así que tiene que estar pendiente ¿Algún número de WhatsApp Donde puedan también Hacer reservaciones? Sí Al 098-4082-644 Directamente ese número Por WhatsApp O llamada Y directamente Les da tiempo Perfecto Entonces miren Todo lo que esconde La sucursal del cielo Estos maravillosos lugares Para que usted también Venga a disfrutar Con los amigos Venga un fin de semana Un viernes Un sábado Si es que no tiene Donde ir O que hacer O no sabe que hacer El fin de semana Pues ya sabe Aquí tiene que venir acá Los Yayos Bar Restaurante Que nosotros le estamos Recomendando aquí En Pomazqui TV Un mensaje Por favor Mi estimado David A toda la gente Que siempre nos ve Y que obviamente Va a replicar Este mensaje Por todas las redes sociales Bueno El mensaje Que les puedo dar Es que Vengan Primer Disfruten Este es un lugar Distinto al resto Ese eslogan Lo pusimos Porque realmente Es distinto Igual Agradeciéndote Y agradeciendo A todas las A todas las personas De Pomazqui Que Se han dado cita aquí Muy bien La mejor publicidad Que he tenido Ha sido de boca en boca Las recomendaciones Entonces Sin más que decir Vengan Disfruten Y degusten Ustedes mismos Y además También Vamos a hacer Desde aquí Desde los Yayos Y esto les doy como primicia Desde los Yayos Vamos a hacer Programas en vivo Con artistas Con premios Con cursos Vamos a tener Muchas actividades Durante este Fin de año Y el próximo año También de la misma manera Así que Ustedes tienen que estar pendientes Porque aquí vamos a tener Muchísimas sorpresas Mi nombre Edison Orlando Desde los Yayos Bar Restaurant Para toda la gente De Pomazqui A través de donde El primer canal digital Pomazqui TV Vas a ver Y 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